Muchos han hablado sobre la sal, que si es bueno o es malo para nuestra salud. Lo cierto es, es que la sal es necesario para nuestra vida y sobre todo para un adecuado metabolismo de la glucosa. ¿Qué tiene que ver la sal, cloruro de sodio con los niveles de azúcar? Piénsalo de esta forma, la sal o sodio se absorbe siguiendo sus propios caminos, sus propios canales y transportadores de forma independiente que el azúcar. La glucosa también se absorbe a través de sus propios caminos y receptores, pero también comparten una vía común, un co-transportador de sodio y glucosa. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que si uno aumenta de forma no saludable la cantidad de sal en la ingesta, se absorbe demasiado sodio, pero también arrastra mucha azúcar a nuestro torrente sanguíneo. Y viceversa, cuando uno corta demasiado la sal de la alimentación, el cuerpo lo detecta. Oh, oh, aquí no está llegando sodio. Tengo que aumentar esta captación, tengo que aumentar este co-transportador de sodio y glucosa. Absorbe más sodio todo lo que entra, pero también a su vez absorbe más glucosa de lo que debería. Por eso es importante. Además, muchas personas con problemas de azúcar o diabetes tienen muchas manifestaciones, calambres, neuropatía, dolor de cabeza, estreñimiento, migraña inclusive. Y gran parte de esas personas, porque también es común, voy a hacer dieta y se piensa que al mejorar la alimentación, tenemos que a fuerzas cortar casi por completo la cantidad de sodio y esto no es así. Hay cantidad de sal que uno tiene que incluir en su alimentación para que el metabolismo funcione perfectamente o lo mejor que se pueda. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y aquí vamos a revisar la cantidad que se recomienda de sodio, qué implicaciones tiene el no estar consumiendo la cantidad adecuada y signos y síntomas de ya sea un exceso de sodio en la alimentación o una una falta, una deficiencia de esta sal en nuestra alimentación. Y antes de seguir con él, con el tema, me gustaría comentarles que vamos a hacer un reto, pero un reto del cortisol enfocado en este problema hormonal porque hay muchas personas que tienen el azúcar alta derivado de este problema hormonal que ya hicieron dieta, ya hicieron ayuno intermitente y no saben por qué el azúcar sigue estando alto y en la mañana observan ese tremendo pico de azúcar que no es por la dieta y que no es por falta de ayuno y que el páncreas además funciona bien, puede ser el cortisol y a veces como que hay mucha problemática o dificultad para saber por dónde abordar este problema, cómo podemos restaurar, reequilibrar y regular nuevamente estos niveles de cortisol. Aquellos interesados pueden mandar un mensaje o llamar al número que ven en pantalla. Iniciamos este 29 de abril del 2024, cupo limitado, les va a gustar mucho y yo creo que les va a aportar bastante. Son temas donde a lo mejor no se habla muy a menudo, pero que son clave para regular ese cortisol y que el azúcar regrese a la normalidad, uno pueda bajar esa hemoglobina glucosilada y ya no tener esos picos de azúcar, sobre todo matutinos, que es cuando el cortisol se produce más. Hay formas de regularlo, toma tiempo y trabajo y para eso es este programa un reto del cortisol enfocado en este desequilibrio hormonal. Bien, vamos entonces a comenzar con el tema de hoy, el problema de la sal. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado, quita la sal, la sal es mala, te genera muchos problemas y es parte de las creencias que nos han hecho pensar y que nos han motivado a cortar casi por completo este tipo de sal y que salen varias versiones, ¿no? Sal baja en sodio, sal de diferentes versiones que ustedes conocen. La sal es para nada malo, ¿eh? De hecho, es muy común los problemas, yo soy médico internista, de las personas que están hospitalizadas por falta de sodio, ¿eh? Es súper, súper, súper común y literalmente es un dolor de cabeza porque una vez que el sodio baja mucho, te genera mucha sintomatología. ¿Qué problema puede uno empezar a detectar? Para empezar, tu sistema nervioso central, tu cognición, tu memoria, tu atención, tus reflejos, tu sueño, no va a estar al 100% porque el sodio es súper importante, como ahorita vamos a revisar, para un sinfín de funciones, estreñimiento, problemas para tener una adecuada digestión, súper común aquí, bueno, en medicina le llamamos hilio, por ejemplo, hilio metabólico, que es una deficiencia de minerales que te genera ese problema digestivo. Neuropatía también es súper común, entre otras, náuseas, sobre todo cuando náuseas y vómitos, cuando la baja de sodio es muy importante y en casos extremos, son pocos, pero sí llega a suceder, casos extremos hasta convulsiones por falta de sodio. ¿Qué tiene de malo la sal? Nada si la consumimos en cantidades suficientes. Entonces, insisto nuevamente, cuando cortamos mucho la sal o metemos demasiada sal a nuestra alimentación, se absorbe más azúcar de lo debido y es otro factor que tenemos también que corregir porque a lo mejor va por ahí que ese azúcar está en 110, 120, 115 y no te sientes como al 100, te duele un poco la cabeza, no descansas igual, esa neuropatía no termina de revertirse a pesar de que has mejorado mucho, a lo mejor le estás cortando demasiada la sal. Y por otro lado, cuando uno consume demasiado, que es muy habitual, sobre todo en la comida procesada, embutidos, es muy habitual, claro, uno empieza a retener líquidos, aumenta un poco la presión arterial, más problemas cardíacos, el riñón tiene que trabajar más, por supuesto, tiene que estar en un punto medio. Lograr ese punto medio puede ser muy difícil, sin duda alguna, pero sí se puede. Esto es lo que les comentaba al respecto del contrasportador sodio y glucosa. Por un lado tenemos las flechas amarillas, si alcanzan a ver, está como, ahí está el contrasportador NA, pues es el sodio. Las moléculas de sodio a través de la alimentación del sistema digestivo, pues entran, pasan la barrera intestinal y luego entran al torrente sanguíneo. Pero una vez que entra ese sodio, también jala azúcar que está representado por las flechas de color rojo, si alcanzan a ver, dice, dice sugar. O sea que, ahí, si uno no tiene la cantidad correcta de sodio, este transportador que se llama GLUT2, GLUT2, los cuales hay muchos, y va a depender de en qué órgano se localicen y qué función llevan. Hay en el riñón, por ejemplo, hay en el cerebro, hay en todos los órganos. En este caso estamos hablando de ese transportador en el sistema digestivo que está haciendo que el azúcar entre más rápido, entre más ávidamente y te dé más problema para revertir la diabetes o bien más problema para detener o mitigar esos picos de glucosa. Y la razón es esta, comparten un medio común a través del cual se absorben. Más sodio implica más absorción de azúcar. Muy poquito sodio. Lo mismo porque el cuerpo lo detecta y dice, ok, voy a activar más este transportador porque casi no me está llegando. Voy a absorber todo lo que se pueda y absorben más glucosa de lo debido. Una de las principales funciones del sodio es que genera y es clave para los potenciales de acción. Los potenciales de acción vienen siendo corrientes de electricidad prácticamente que se generan a nivel celular. Y es la forma que tiene, una de las formas que tiene el cuerpo y el metabolismo de activar o desactivar todas las funciones prácticamente, las neuronas, los músculos, el corazón, las hormonas, síntesis de proteínas, absorción, transporte, arrastre, eliminación, etcétera, etcétera. Es la forma también en la cual todos nuestros órganos se comunican a través de potenciales de acción. Entonces, el sodio es clave para todas las funciones. Si no es suficiente, todas las funciones se pueden ver comprometidas. Si hay demasiado, también genera problema. Y esto es muy notorio. ¿Qué pasa cuando hay deficiencia? Como les dije, la atención, la memoria, la cognición no funciona al 100%. La presión arterial disminuye. Tu metabolismo. Ver a una persona con baja, con bajo sodio o con, sí, con deficiencia de sodio propiamente o que esté en el límite inferior y que lo están cortando mucho, es ver a una persona con un metabolismo lento prácticamente. Se lo digo porque hemos visto muchas personas con hiponatremia, que es la condición en la cual el sodio está muy bajo en la sangre y como que la presión arterial es bajita, la frecuencia cardíaca es bajita, su respiración es muy superficial, el intestino no se mueve mucho, les cuesta digerir la comida y eso únicamente es debido a eso, porque el sodio funciona, es importante para los potenciales de acción que prácticamente está por todo el cuerpo. Más o menos, o sea, que no es malo, tenemos que tenerlo en cantidades saludables y suficientes para nuestro metabolismo, se cree. Y yo creo que ustedes también, a lo mejor alguno de ustedes lo hace o conocen seguramente a alguien en el cual le preguntan, ¿y usted cocina con sal? ¿Le puso sal a esta comida? No, ¿cómo crees? No, para nada, teniendo la idea de que la sal es malo. Hay muchas personas que, cuyo dolor de cabeza, cefalea, ya sea migraña inclusive, se les quita incluyendo un tantito de sal en su comida. No es para nada malo. Por supuesto que hay algunas situaciones y condiciones médicas que sí hay que restringir el sodio, insuficiencias cardíacas, problemas del hígado avanzado, problemas renales avanzados y otras situaciones. Pero en condiciones, digamos, entre comillas, normales, casi nunca hay que restringir tanto esa cantidad de sodio. Bajamos el sodio, baja tu metabolismo, piénsalo de esta forma. Y aparte de que baja tu metabolismo, sube la absorción de azúcar. ¿Cuál es la recomendación en general a nivel mundial de la ingesta de sodio? 2000 miligramos al día que viene diciendo, aquí le pongo yo con un signo de interrogación, una cucharada al día según esto. Porque a mí la verdad se me hace demasiado. Yo creo que una cucharada al día, al menos para mí, para empezar el sabor, y es otro punto de los cuales quiero comentar. El sabor salado existe para decirnos, oye, no exageres con la cantidad de sal, ¿no? Si está demasiado el salado, uno no se lo puede comer, pero es un mecanismo de defensa que el cuerpo ha desarrollado para más o menos detenerte y que no te excedas de esa cantidad. Un poquito de sal, lo que sea tolerable y digerible, es más que suficiente. Una cucharada, así como se ve la imagen, que es la recomendación, se me hace demasiado. Yo no consumo tanta sal. Yo creo que menos, si acaso un cuarto de esa cucharada o media cucharada y creo que también sería, sería demasiado. Ahora, esta recomendación también está dada por organizaciones que dicen que la diabetes es irreversible, irreversible, que los medicamentos son de por vida y que la insulina no se puede suspender. Pero ya sabemos que muchos casos pueden revertir, pueden dejar medicamento y pueden ir bajando gradualmente la cantidad de insulina. Así que yo no estoy muy convencido con esta recomendación. Yo creo que mucho menos, si acaso un cuartito de cucharada al día ya sea dividido en dos o tres comidas al día, puede ser más que suficiente, pero también hay que ajustar esto con base a la situación de cada persona. Como les digo, el gusto, la sensación por lo salado es un mecanismo para frenarnos. El problema es que la comida procesada que tiene un montón de sodio también tiene otras cosas que enmascaran y ocultan ese sabor salado. De tal forma que uno lo sigue comiendo y no sabe mal, sabe muy bueno, pero tiene una gran cantidad cantidad de sodio oculto. Este sodio, ustedes lo pueden ver prácticamente en cualquier producto, casi siempre va a venir en miligramos y observen dos mil miligramos al día de sodio. Hay comidas rápidas que una sola comida rápida sobrepasa ese límite por la cantidad exageradísima que hay este de sodio en la comida procesada. así que entre signos de interrogación, una cucharada al día se me hace demasiado y yo creo que son muy pocas las personas entre ustedes creo inclusive que comen esa o ingieren esa cantidad de sal. Yo creo que es mucho, un cuartito si acaso. Ahora, ¿qué es lo que más nos aporta sal? Parte del proceso de revertir la diabetes es ir cambiando la dieta, bajando carbohidratos, haciéndola más saludable, variada, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya saben. Dentro de esos alimentos ¿qué nos aporta más cantidad de sal? El pan normal, fíjense, dentro de mi investigación encontré que el pan le llamo normal, aquel normal que no está con harinas saludables entre comillas, que no está con harina de almendras, que no tiene endulzantes saludables se podrá decir, el pan normal tal cual conocemos y estamos acostumbrados, pero también entiendo que va a depender de cada quien, del proceso, de cómo lo haga cada persona, del sabor, del tacto que tenga cada quien, de la experiencia, ¿no? Esto puede variar, pero sí lo encontré muy seguido que el pan normal tiene gran cantidad de sodio. Número dos y creo que esto es lo que más contiene embutidos, salsas, cremas y caldos. Por ahí una persona me dijo, ¿sabe qué doctor? Ya me di cuenta qué es lo que me está perjudicando. Mi alimentación es muy baja en carbohidratos como muchos vegetales, mi proteína creo que es buena la porción, integro grasas saludables, eso está bien, en macronutrientes ando bien, los extras son los que me están afectando. ¿Cómo extras? Se refiere al queso, a las semillas, ¿a qué se refiere? A la fruta, no, 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 a las salsas que utilizo, a lo que estoy utilizando para cocinar caldos, caldo de pollo por ejemplo, a la mayonesa, a la crema, a la crema de cacahuate, a esas cosas me dijo, esos extras que parecen inofensivos porque son muy poquito y uno le pone un chorrito me dijo, eso es lo que me está afectando. La gran mayoría de esos extras como le dijo esta persona contiene azúcar, contiene endulzante, contiene fructosa, pero también tienen una gran cantidad de sodio. Parte de ir modificando esa alimentación es ir corrigiendo estos extras como dijo esta persona por dos razones, todo lo que contienen y además la cantidad de sodio, de hecho hay personas como este señor que me platicó que el azúcar no baja, no baja, no baja, no baja y después el aderezo por ejemplo o el azúcar, de hecho una señora me dijo en México existe para aquellos que no lo conozcan existe un platillo que se llama mole, el mole es tradicional y es riquísimo y existen un montón de versiones casi siempre con pollo, casi siempre y este mole en muchos lugares le ponen azúcar, le ponen chocolate o le ponen otras cosas, pan inclusive y esa señora me dijo oye doctor pero es que yo estoy comiendo verduras estoy comiendo pollo y estoy comiendo nada más nada de carbohidrato oiga pero que le está poniendo ah no pues es que me gusta mucho el mole y nada más le pongo tantito mole encima ah no pues es eso lo que le está subiendo como me dijo el señor a veces son los extras y volviendo aquí a la imagen salsas cremas caldos eso puede tener demasiado sodio que te suba el azúcar ojo que te suba el azúcar muchos tienen la preocupación de la presión arterial que casi siempre es eso pero la verdad es que la sal casi no te va a subir la presión arterial casi no tiene más relevancia otros factores cremas caldos embutidos eso es lo que más solo tiene comida rápida por supuesto pero también esto es yo creo de sentido común la gran mayoría entendemos que comer fuera de casa comida rápida pues no es saludable por el tipo de ingredientes que uno tiene hay personas que por su estilo de vida su trabajo pues la gran parte de sus comidas son fueras de casa y ahí no tienen control sobre los ingredientes ahí hay algo que hacer hay un área de oportunidad porque si siempre estamos comiendo fuera comida procesada seguramente estamos incluyendo algunos ingredientes dentro de ellos el exceso de sodio el exceso de sal a nuestro organismo que nos va a complicar todavía un poquito más y por último tenemos semillas aunque aquí le pongo un asterisco si son semillas naturales no hay problema pero hay muchas personas que acostumbran todavía ir a la tienda ir a Walmart ir a Costco y comprarse los paquetotes de mix los que vienen este digamos en cierta forma preparados o combinados muchos de ellos tienen un exceso de sodio si son naturales no hay problema tienen muy poquito en cantidad que uno necesita pero cuando son así procesados o preparados si tienen una gran cantidad de sodio y además cuáles son las alteraciones más comunes del sodio lo más común que uno se encuentra dentro de digamos no en el hospital en un consultorio vaya en personas que están de forma ambulatoria que vienen a una atención y se van a su casa a seguir con su vida y su tratamiento es falta de sodio debido a la dieta que han cortado demasiado hay muchas casas yo vivo en Tijuana y a donde he ido la gran mayoría no tiene sal no tiene un salero no cocina porque tienen la idea de que es malo y la verdad es que no es malo y de hecho hay personas que hay que ponerle sodio a puños a puños por la situación que tienen y que no es raro es súper frecuente los trastornos electrolitos que te pueden afectar de muchas formas uno normalmente dice me duele la cabeza neuropatía estreñimiento me falta vitamina D me falta complejo B me falta el omega 3 la vitamina C calcio potasio magnesio cuando cuando nos ponemos a pensar en que puede ser una falta de sodio cuando es el mineral principal en la sangre es el más abundante chequen ustedes se hace una química sanguínea chequen el apartado de electrolitos viene cloro viene calcio viene potasio viene magnesio y también que viene sodio quien cuál de ellos es el que está más alto el sodio 135 mil equivalentes 145 y los demás potasio a lo mejor uno puede tener 4 mil equivalentes calcio 9 magnesio 2.1 cloro 100 y el más alto de ellos y que nunca prestamos atención es el sodio es el más alto el más abundante el principal el eje ese es clave si el sodio no está bien regulado te va a afectar en diferentes formas porque el sodio si no lo tenemos en cantidad suficiente puede de cierta forma modificar tu electricidad se podrá decir o polaridad dentro del cuerpo aunque esto es un poquito más complicado pero el movimiento de tus hormonas tu movimiento muscular las señales neuronales ya no se van a dar con esa facilidad es súper importante el metabolismo del sodio cuidado con la dieta cuidado con los medicamentos hay muchos medicamentos que generan estos desequilibrios electrolitos los más frecuentes por supuesto medicamentos para bajar la presión arterial entre ellos diuréticos súper común una persona con la presión bien controlada el azúcar bien el colesterol bien no todo bien nada más tengo un dolorcito de cabeza como que tengo un poquito de neuropatía y yo sé que el azúcar no es porque no tengo azúcar ya me tomé todas las vitaminas del mundo ya este me hice todos los estudios del mundo sigo con dolor de cabeza mi digestión no está muy bien y tengo un poco de neuropatía y a lo mejor nada más es eso un poquito de sal a la comida y puede que eso te quite por completo esos problemas qué peligro hay en agregar un tantito de sal a la comida prácticamente ninguno a menos de que uno le ponga demasiado pero eso es lo que no estoy recomendando en cantidad suficiente muy poquito una pizquita y checar si esos medicamentos que te están afectando de esa forma en el metabolismo del sodio se pueden suspender si es posible o cambiarlo por otro y algunas enfermedades por ejemplo lo más común son vómitos diarreas ahí generalmente el cuerpo compensa y no pasa nada absorbe sodio y listo ¿no? aquí estamos hablando sobre todo en aquellas personas con problemas de azúcar que orinan muchas veces cierto grado de incontinencia urinaria que también es súper frecuente entre uno más orine es muy posible que también se pierdan electrolitos en esa orina y que de hecho a veces es parte de lo que uno tiene que hacer si vemos una persona con sodio bajo con deficiencia de sodio o que siempre está en el límite inferior y que no sabemos por dónde es hay que iniciar un abordaje diagnóstico midiendo cuánto sodio uno está orinando esto va a depender de cada contexto particular entonces si uno orina muchas veces perdemos electrolitos es lo más probable es por mucho lo más probable y que es muy frecuente en las personas que tienen este problema pues en conclusión la sal es el mineral más abundante y que nunca prestamos atención yo creo que es momento de prestar atención porque uno toma calcio con vitamina D toma magnesio toma zinc toma selenio toma este todo excepto el sodio y es es el eje central de los electrolitos si no tenemos la cantidad de sal suficiente en nuestro día a día el riñón trabaja más y tu sistema digestivo trabaja más y el sistema digestivo trabaja más absorbe más azúcar poco más pico de azúcar y más dificultad para revertir la diabetes y tu riñón trabaja más si hay un daño lo estás sobrecargando de trabajo y también te va a absorber un poquito más de azúcar porque el riñón también absorbe azúcar tiene otro transportador sodio y glucosa diferente al sistema digestivo pero el punto es el mismo hay problemas de sodio ese transportador se puede activar y te puede afectar de diferente forma un cuartito de cucharada al día medias si acaso guíate por tu sensación del gusto estudios de laboratorio también por supuesto para ver si no estás pasando con el sodio y otros factores escucha tu cuerpo si te duele la cabeza ya intentaste muchas cosas estreñimiento neuropatía inclusive la presión arterial muy baja cuánta gente no hay que dice yo siempre he padecido de presión arterial muy baja o yo me mareo con facilidad cuánta gente no hay con problemas de azúcar con vértigo y a veces es eso es falta de sodio y falta de sal para que lo tomen en cuenta yo soy el doctor Antonio Cota espero haberles aportado una nueva herramienta otra información un poquito diferente pero súper importante únicamente me gustaría que recordaran esto si no estamos consumiendo sal suficiente tu metabolismo baja lo cual no es bueno si estamos buscando nuestro bienestar nuestro máximo potencial y revertir la diabetes lo he visto muchas veces durante mi formación como médico internista muchas personas con hiponatremia lamentablemente así lo ves como medio adormilados su sistema digestivo lento no escucha los movimientos intestinales su frecuencia cardíaca lenta como que no tiene hambre como que no tiene ganas de hacer nada así lo ves y lo único que tiene es falta de estudio créanme sucede bueno vamos a a pasar a ver qué preguntas puedan tener respecto al proceso de reversión o bien el tema de hoy la sal que insisto nuevamente pónganse a pensar es el más abundante y al que menos le prestamos atención ok vamos a ver aquí dice margarita medina ok dice aquí la sal del himalaya es mala para la presión arterial es lo que le decía en realidad la sal pocas veces te va a subir la presión arterial casi nunca es el culpable casi siempre es otra situación la presión arterial se divide pues en diferentes causas se le llama primaria o esencial aquella de causa desconocida pero en realidad es la resistencia a la insulina o bien este tu estilo de vida lo que genera esa presión arterial elevada la sal del himalaya yo no diría que es mala para la presión arterial porque yo no he visto a muchas personas que se descompensen por ay es que cambié el tipo de sal o me estoy excediendo con la sal no casi siempre hay algo más de fondo que está subiendo la presión arterial gracias a todos que estén conectados el día de hoy y sobre todo aquellas personas que están viendo este video de forma diferida la intención es orientar sobre que uno que más puede hacer uno para revertir este problema de azúcar que su metabolismo funcione lo mejor posible ir eliminando también creencias o mitos acerca de la medicina con la información que tenemos actualmente el día de hoy porque la medicina avanza a pasos gigantescos súper rápido y esto hay que irlo actualizando y retomarlo y además aquí te comparto mis experiencias lo que yo he visto lo que he aprendido y que ha funcionado en muchos casos que he tenido la oportunidad de tratar y que han mejorado bastante gracias Sandra Herrera Olga Carvajal Rocío Cerro aquí me pregunta dice doctor buenas noches quisiera saber si a ver vamos a mostrar esto quisiera saber si las infecciones generan picos de glucosa será que también sube la glucosa al someterse a la extracción de una muela sí por supuesto eso te genera un tipo de estrés a veces uno piensa que el estrés es estar presionado por el trabajo por el dinero por la familia por diferentes cosas de la vida que no te alcanza el tiempo etcétera etcétera y es un tipo de estrés pero también hay otros por ejemplo el ejercicio en extremo te genera estrés el no dormir suficiente te genera otro tipo de estrés el no tener rutinas horarios otro tipo de estrés el no tener límites otro tipo de estrés y uno de ellos es tener infecciones por supuesto tener infecciones o algún procedimiento por el mismo estrés psicológico que genera pero también el estrés entre comillas biológico que genera cuando uno pasa por eso se liberan las hormonas del estrés adrenalina cortisol y eso hace que suba tantito el azúcar esto no es para nada algo malo porque tu cuerpo se está preparando para hacer frente a esta situación de estrés qué pasaría o sea la respuesta es sí eso sí te genera pico de azúcar pero una vez que se quite eso ese agresor por así llamarlo tu azúcar debería regresar a como lo tenías antes esto es necesario para la vida qué pasaría si no tuviéramos este mecanismo que nuestro cuerpo no pudiera responder ante alguna situación amenazante para nuestra vida no estaríamos aquí el día de hoy no hubiéramos sobrevivido tantos años nuestro cuerpo tiene una demanda de mayor energía o gasto metabólico y tiene que responder de esa forma y sube tantito el azúcar no es malo es parte del proceso hay que corregir nada más eso y el azúcar vuelve a como estaba el día el día anterior a esa a esa eventualidad dice Maru del Valle gracias por sus palabras igualmente señor Beto aprendiendo juntos que lo he visto muchas veces en estas sesiones le mando un fuerte abrazo y también le mando un saludo a la gente que está aquí en el chat gracias y qué bueno que le ha servido esta información y que lo ha orientado Desenia Hernández un saludo dice que tiene cita con su hijo claro que sí estamos al pendiente dice Ana Abazán Ana Abazán dice saludos doctor ¿cuál es la mejor sal? gracias por la información y su tiempo yo no he visto en realidad grandes diferencias en términos de salud y bienestar aquellas personas que consumen cierto tipo de sal sal baja en sodio sal del Himalaya o sal vegetal y sal pues hay muchas versiones ¿no? en realidad yo no he visto un gran impacto en eso yo creo que siempre y cuando se aporte la cantidad de sodio y cloro que nuestro cuerpo necesita es más que suficiente al fin y al cabo es muy poquito yo no abogaría por las sales bajas en sodio es precisamente lo que estamos hablando el sodio es lo más abundante en la sangre de nosotros y es lo que tenemos que cuidar y aportarle una sal que te aporte sodio nada más vigilar la cantidad que no sea mucha y que tampoco sea nada porque no es bueno y con eso va a ser más que suficiente más que nada en términos de salud intervienen lo que ya hemos platicado y que ustedes han visto también en otros videos la alimentación el ejercicio el sueño el ayuno intermitente más que nada eso y esto viene siendo como la cereza o el punto final a ese proceso para que todavía uno mejore un poquito más ese ese metabolismo ok este romero dice el agua mineral me gusta mucho en tiempo de calor será que ese exceso de sodio pues va a depender de la cantidad ¿no? uno o dos a la semana pues es un poquito no pasa nada el cuerpo puede con eso sin ningún problema y no es tanto pero hay gente que acostumbra un litro diario de agua mineral o una botella de 600 mililitros diario que he visto yo que ahí sí genera problema descalcificación de los huesos por el exceso de agua mineral y he visto no son muy pocos han sido bastantitos piedras en los riñones por exceso de agua mineral así que va a depender de la cantidad y la frecuencia con la que usted esté ingiriendo ingiriendo esa agua mineral Alberto Espinosa Segura pregunta la metformina baja la vitamina B12 más que bajarla este complica o obstaculiza la absorción de esa vitamina B12 entre otras moléculas eso eso es cierto en algunas situaciones causa deficiencia causa neuropatía y hay que complementarse con ya sea B12 o complejo complejo B RT Flowers le mando un saludo espero se encuentre bastante bien y aquí estoy viendo vamos a ponerlo aquí mire estoy viendo que con la novedad que he bajado 6 libras perfecto o sea que usted va súper bien RT Flowers les comento a los demás ha batallado para bajar su nivel de azúcar con gran cantidad de insulina y gran cantidad de medicamentos si mal no recuerdo ha bajado más de la mitad ya de insulina y creo que está próximo a suspenderlo porque la última vez que nos vimos tiene ya unas semanas si todo va bien va a suspender próximamente la insulina y después vamos con las con las pastillas que inclusive usted ya suspendió y ha bajado dosis de algunas así que me da mucho gusto que vaya súper bien le mando un saludo y siga constante con su con su tratamiento María Catalina dice buenas noches tengo 15 años con la diabetes yo pesaba 52 kilos actualmente peso 46 y mi piel se está poniendo amarilla yo puedo hacer ayuno intermitente por mi peso mis estudios salen bien hemoglobina de 6.3 si podría pero tendría que hacer un ayuno muy leve yo no pondría yo no le recomendaría hacer ayunos muy largos y extenuantes a usted por la cuestión del peso desconozco su estatura pero no sé si sea 46 kilos adecuado para su talla o a lo mejor está bajo pero de cualquier forma yo creo que ayunos muy largos no sería la mejor opción y hay que revisar la cantidad o porción de proteína que usted está ingiriendo cuánta comida está ingiriendo porque también es común uno va a hacer dieta porque va a mejorar su alimentación quiere bajar el azúcar quiere bajar de peso quiere bajar de colesterol cortan demasiado las porciones y la cantidad hacer dieta no es cortar porción y no es bajar la cantidad en algunas excepciones pero son contados con la mano hacer dieta es elegir mejor tus alimentos balancear tu comida comer en cierto orden comer en ciertos horarios no andar picando mucho durante el día incluir grasas saludables incluir proteínas de alto valor biológico carbohidratos complejos pocos pero hay que incluirlos adecuada cantidad de fibra agua eso es comer saludable y que sea variado más no cortar la cantidad en los casos como el suyo yo evaluaría eso la cantidad de comida que usted está ingiriendo valoraría si tiene inflamación crónica eso también hace que el cuerpo entre comillas así se le llama se empiece a consumir y empiece a bajar mucho de músculo y consumir también los acúmulos de grasa que tenemos en nuestro cuerpo hay que ver cómo anda de estrés o cortisol problema de sueño tiroides y cómo funciona su páncreas que lo hemos dicho en otros videos esos son los puntos a evaluar al menos de entrada de forma general para ver qué es lo que está pasando porque incluso con ese peso tiene una hemoglobina glucosilada de 6.3 y ya está muy bajo de peso o sea hay algo más algo más que no se está detectando para que esa hemoglobina glucosilada o el A1C esté esté en mejor rango ok Lisbeth Rascón dice buenas tardes soy nueva en el grupo y bienvenida y gracias por ser miembro del canal me ayuda mucho de esta forma dice soy diabética hace 18 años tengo 41 años o sea que más o menos más o menos a los 23 años comenzó traigo complicaciones por no cuidar la diabetes quisiera saber cómo obtengo una consulta con usted mira ahí por la edad lo principal sería ver qué tipo de diabetes es puede ser tipo 1 puede ser tipo 2 puede ser otro nada más por la edad habría que hacer estudios para saber exactamente qué es lo que está qué es lo que está pasando entre más joven esté uno y más joven comience con el problema es mucho más probable que tengamos otros tipos de diabetes aquí está el número del consultorio puede usted llamar o mandar un mensaje y ahí le dan la información que usted me está solicitando pues para ver qué se puede hacer ver qué tan avanzadas están esas complicaciones y qué tanto le podemos dar reversa a esa a esa situación ok vamos a ver aquí este gracias granulita y yo así se llama gracias por sus por sus palabras bendiciones igualmente para usted maru del valle dice tendría que ver en la presentación de calambres en las piernas y molestia en el talón por la noche puede ser pueden ser muchas cosas no neuropatía por el azúcar pico de azúcar efecto de un medicamento falta de magnesio falta de complejo B muchas cosas pueden ser pero también puede ser la falta de sodio y falta de sal correcto así como me lo está diciendo Arturo Cárdenas igualmente un saludo y un abrazo espero se encuentre bien y aquí andamos aportando ojalá le sirvan estas recomendaciones y estos consejos para que logre usted su meta con lo que se propone realizar con su con su salud ok dice aquí Yurán 069 yo consumo más de dos cucharaditas de sal al día y aquí estoy rebosante de salud la sal no es el enemigo es el azúcar correcto la sal no es el problema hay que incluir sal en nuestra alimentación ¿no? va a haber situaciones en las cuales hay que hay que restringir porque si las hay insuficiencia cardíaca problemas renales u otras situaciones pero también hay situaciones en las cuales hay que aumentar demasiado el consumo de sal son situaciones muy particulares en términos generales hay que incluir este mineral en nuestra alimentación no es el enemigo al contrario es un aliado es el electrolitro el eje central de nuestro medio interno gracias señor yurán 069 por su por su comentario ok aquí vamos a ver bueno vamos a poner aquí el seguimiento del señor yurán dice increíble que todavía se le recomienda a la gente que baje el consumo de sal exactamente todavía se sigue recomendando que no y que es malo pero también es un distractor pues es echarle la culpa a algo que no tiene la culpa cuando en realidad es el azúcar las grasas trans por ejemplo lo que nos está verdaderamente afectando aquí dice granulita y yo en la comida caliente no se siente la sal pero en recalentado hay dios no se puede comer con tanta sal es mejor tener una medida es lo que les más o menos les comentaba previamente que en algunos alimentos sobre todo en la comida procesada que tiene mucho sodio mucha sal no sabe no sabe el sabor salado pero le estamos metiendo a puños esa cantidad de sal y sodio gracias por su comentario me parece muy muy acertado Lisbeth del Valle le mando un saludo aquí dice De Frank De Frank o De Frank comer chicharrones afectará porque consumo mucho como snack la dosis es lo que hace el veneno se dice o todo está en la medida todo en exceso hace daño ahí se puede usted guiar de muchas formas uno el nivel de colesterol si el colesterol está alto o el colesterol bueno le falta o el triglicérido está alto pero el azúcar anda bien se está pasando de cantidad de grasas así es como yo lo checaría principalmente y número dos la recomendación digo no conozco cómo está comiendo en su totalidad pero tome en cuenta el concepto de variedad si su único snack casi siempre es eso no hay variedad en eso entonces utilice otras fuentes y otras opciones ahora en cuanto los snacks o colaciones parte del proceso de revertir la diabetes es eliminar eso precisamente pero bueno también caso por caso habrá gente por ejemplo que quiere hacer dos comidas al día come a las nueve de la mañana y luego a las cinco de la tarde pero a la una o dos de la tarde le da hambre incluyen un snack no pasa nada que en realidad cedeando tres comidas al día dos comidas fuertes mañana y noche y el snack de mediodía cuenta como una comida ligera se vale o hay gente que desayuna a las ocho de la mañana por ejemplo come a las doce a mediodía y luego en la noche no tiene mucha hambre y únicamente hacen un snack por así decirlo a las seis de la tarde o cinco de la tarde de esa forma se puede y creo que no va a afectar entonces variedad y guíese sobre todo por el nivel de colesterol ahí se va a dar cuenta si se está pasando o es correcto eso que está usted haciendo Lisbeth Rascón dice soy de Chihuahua ok si no ahí le pusimos la información para que usted llame o mande un mensaje y ver qué podemos hacer por usted María Catalina creo que no le terminé de contestar dice tengo diabetes me preocupa que mi piel se está poniendo amarilla aquí hay que ver sobre todo principalmente la bilirrubina que se llama ictericia es el término médico hay que ver cómo está la bilirrubina si la bilirrubina está muy alta hay que ver por qué un problema del hígado viabiliar o bien el cuerpo la está produciendo de forma anormal lo más común y qué bueno que me lo comenta hay muchas personas que padecen de una situación digamos en cierta forma congénita y genética que se llama síndrome de Gilbert el síndrome de Gilbert es una persona que este batalla para metabolizar la bilirrubina y casi siempre tienen bilirrubina en 1.5 1.8 que es ligeramente arriba del resto de nosotros que no tenemos esa situación qué pasa con estas personas en realidad no tienen ninguna complicación en largo plazo no pasa absolutamente nada pero se ponen un poquito amarillos en situación de estrés de insomnio alcohol infecciones y también cuando empiezan a ser el ayuno intermitente por ahí personas que han consultado conmigo me han dicho doctor el ayuno intermitente sube la bilirrubina a la gran mayoría de nosotros no nos sube pero aquellas personas con esta situación síndrome de Gilbert sube poquito esa bilirrubina mediante el ayuno intermitente eso es lo que yo haría en usted medir esas bilirrubinas porque tendría el color amarillo ver si efectivamente es un problema del hígado o es un problema de viabilidad su cuerpo la está produciendo de más o tiene esta situación que le digo síndrome de Gilbert que es en realidad algo que no compromete la salud para nada pero sí es de tomar en cuenta que uno se va a poner así cuando cuando hace poquito ayuno intermitente a ver aquí me platican que se puso como en pausa esta información este vamos a ver si si me están escuchando a ver ya les mandé un mensaje a ver si me están escuchando aquí me parece que está activo que me está activo la transmisión ok si alguien me pudiera contestar si se sigue viendo y escuchando este video ah ok perfecto es que me pusieron que se había ido el sistema ok gracias a ver aquí me pregunta gracias Lucy por sus palabras Lucy Flores dice tengo cita el 27 de abril gracias y vamos a hacer mi mejor esfuerzo junto con todo el equipo de Sugar Care para que usted tenga el mejor resultado posible que es lo que le vamos a ayudar bastante que opina del agua alcalina en algunas situaciones es recomendable sobre todo cuando hay que alcalinizar el pH de la orina principalmente yo antes trabajaba en un hospital de cáncer donde el agua alcalina también se le atribuye o se asocia a propiedades anticancerígenas por ejemplo y el agua que había en el hospital y que se le daba a las personas que estaban internados era agua alcalina por esa situación esas dos situaciones creo que valdría la pena intentarlo porque ayuda hay otras situaciones en las cuales personas con quimioterapia también les podría funcionar porque también se generan cambios en la orina y en estos contextos en estas situaciones yo creo que va a depender de cómo se sienta uno porque esa agua alcalina puede proteger el riñón sí sí lo puede proteger hay que ver si no hay antecedente o historial de piedras en el riñón porque si es eso a lo mejor podría ayudar pero también podría complicar y exacerbar más la situación hay que ver más bien el contexto de cada quien ¿por qué yo no lo recomendaría de forma general a todos? porque no estamos acostumbrados a eso y nuestra microbiota creció con otro tipo de agua y si yo le cambio el agua le cambio el pH puedo desbalancear esa microbiota si yo veo una persona que por lo general se ve bien se siente bien su único problema es de azúcar no hay problemas digestivos no tiene tanta neuropatía lo demás se ve bien yo no le recomendaría eso porque estaría modificando mucho esa microbiota pero por otro lado tratamos hablamos de una persona que tiene muchos síntomas mucha sintomatología muchas complicaciones ya intentó muchas cosas sigue sintiéndose mal neuropatía su metabolismo no está al 100 problemas digestivos a lo mejor ahí a lo mejor si le recomendaría cambiar el tipo de agua sobre todo para modificar esa microbiota y ver qué mejora tiene ojo pero serían casos muy puntuales muy particulares generalmente no es algo que yo recomendaría pero también caso por caso si usted lo está tomando adelante pero vea cómo le cae a su cuerpo y cómo se siente si su cuerpo le manda señales síntomas o algo de que no anda bien entonces mejor suspéndalo y espérese hasta que valoremos su caso por completo y ahí le doy una recomendación más digamos personalizada de acuerdo a su situación ok gracias una disculpa por la pequeña pausa es que me escribieron que no se escuchaba pero ya muchas gracias que estamos aquí este me están escuchando perfectamente ok vamos a ver aquí dice socorro montes buenas tardes mi hemoglobina glucosilada A1C está en 6.3 qué tanto debo bajarlo para dejar el medicamento ok excelente pregunta a ver mira esto va a depender de cada quien hay personas que con hemoglobina glucosilada de 14 suspenden el medicamento hemoglobina glucosilada de 14 dejan la insulina pero bueno caso por caso hay quienes no y dicen yo me quiero esperar hasta que el azúcar me baje demasiado generalmente cuando se decide eso porque eso lo va a decidir cada quien a menos de que haya una situación en la cual sea urgente quitar el medicamento pues uno como doctor se lo tiene que decir a la persona de enfrente ¿no? doctor yo me quiero esperar a que mi azúcar baje para dejar el medicamento no quítelo en este momento es un ejemplo ¿no? quítelo en este momento porque te está afectando tal parte ¿no? pero cuando no afecta tanto digamos entre comillas y se quiere esperar a un momento oportuno una hemoglobina abajo de 7 un azúcar entre 120 140 es suficiente para ir reduciendo más no suspendiendo en su totalidad ese medicamento y muy despacito la dosis que usted toma bájele a la mitad y espérese 3 semanas y siga monitoreando si nota que el azúcar no cambia no empeora pero tampoco baja ahí quédese con esa mitad hasta que logre identificar qué es lo que le está faltando para que baje un poquito más ese azúcar esa sería mi recomendación pero esto le digo es muy personal y muy particular hay personas que me han dicho no doctor yo quiero más lento todavía oiga pero usted tiene la glucosilada en 5.7 su azúcar está en 102 como que no quiere dejar la metformina la linagliptina no todavía no doctor ok va tampoco hay prisa pero no se tarde tanto bájele la mitad y a los 3 meses le bajamos a un cuartito hay gente que se va mucho más despacio y está bien siempre y cuando ese medicamento no te esté perjudicando seriamente en otras áreas porque si si está afectando en otras áreas seriamente hay que quitarlo de ya o rápidamente espero haberle contestado y aquí tenemos a Lourdes García gracias por ser miembro del canal me apoya mucho de esta forma dice buenas noches doctor el hipotiroidismo se revierte bajé mucho la masa muscular tengo resistencia a la insulina triglicéridos altos esto es por causa de hipotiroidismo si se detecta a tiempo esa glándula está conservada entre comillas en su anatomía en su estructura no hay nódulos muy grandes no ha tenido un tratamiento por ejemplo con yodo radioactivo por ejemplo no sé no ha sido intervenida u operada del hipotiroidismo por alguna otra situación es probable que se pueda se pueda revertir no todos los casos revierten pero sí gran parte de estos casos con hipotiroidismo revierten ¿por qué revierten? porque es inflamación al final de cuentas la gran mayoría de los casos que cursan con hipotiroidismo si hacemos el estudio por ejemplo vemos que la glándula está de buen tamaño anatomía más o menos bien conservada el problema es inflamación y no le han dado un tratamiento este que elimine en su totalidad esa glándula tiroidea probablemente usted lo pueda revertir ahora también le digo esto toma tiempo toma meses inclusive de 1 a 2 años revertir por completo esta situación no es tan rápido a veces las personas piensan que la levotiroxina o esas pastillas vamos a bajar la dosis inmediatamente pero no es así hay que bajar primero la inflamación trabajar otras partes otras cosas otros problemas metabólicos y esperar a que esa misma tiroides de la pauta de que se pueda ir bajando la dosis a veces es la sensación de uno por ejemplo hace poco vi una persona 2 meses tendrá más o menos que tenía levotiroxina en 100 microgramos más o menos una mujer de 40 y tantos años empezó su tratamiento hace 2 meses no le moví la dosis se quedó igual a los 2 meses regresa y me dice doctor es que ya me siento con taquicardia no duermo tengo calores no es la menopausia como que algo no anda bien ok vamos a bajar la levotiroxina de 100 a 75 unos días después me escribe y me dice me sigo sintiendo igual a ver bájale a otro otro cuartito o sea de 100 microgramos le bajamos a la mitad en 2 meses ok listo doctor ya me siento bien con esta dosis tenemos una sobredosis obviamente acompañado de los estudios de laboratorio para ir modificando y ajustando esa dosis más o menos así es como se trabaja toma tiempo sobre todo cuando el problema es inflamación bien hasta aquí los voy a los voy a dejar este gracias por haberse conectado espero haberles aportado con este nuevo video les recuerdo reto del cortisol para aquellas personas que batallen con esta hormona o no saben muy bien de qué se trata ahí no van a tener ninguna duda qué es cómo medirlo cómo te puede afectar y qué lo está causando para que identifiquen por qué por qué tienen ese cortisol y todas las herramientas que uno puede tener a la mano para regular este balance hormonal y ya no tener esas elevaciones matutinas por el cortisol y que esa hemoglobina glucosilada pueda reducirse al máximo ahora ese cortisol aparte de que te modifica el azúcar te genera osteoporosis disminución del peso te consume músculo sube colesterol hay personas que suben demasiado de peso y compromete mucho tu sistema inmunológico hay muchas razones para regular ese sistema hormonal si alguno de ustedes está interesado comenzamos próximamente este 29 de abril con sesiones muy interesantes llame o mande un mensaje al número que ve en pantalla cupo limitado para comenzar su registro buenas tardes y buenas noches soy el doctor Antonio Cota les deseo lo mejor y los espero la próxima semana con otro tema de interés que les aporte más herramientas en este asunto de la salud saludos cuídense mucho y nos vemos próximamente hasta luego y que estén muy bien y y y y